muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenido otra vez más al canal bienvenidos a un nuevo gameplay de The Last of Us seguimos con la grande Ellie después del trágico suceso que ha tenido Joel el cual bueno llegó gravemente herido al refugio de su hermano Tommy no sabemos bien qué ha pasado se cortó ahí se quedó ahí pasó un tiempo llegó al invierno vale en el cual pues bueno controlamos a una Ellie muy adulta muy evolucionada muy agresiva también todo hay que decirlo en la cual estábamos cazando y bueno hicimos un trato con este hombrecillo y un amigo en el cual si le dábamos un venado que habíamos cazado nos daba antibióticos por lo tanto entiendo que que Joel sigue sigue vivo aunque gravemente herido vamos a ver vamos a ponernos cómodos vamos a continuar a ver qué es lo que lo que nos encontramos vale antes de empezar como digo siempre muchas gracias por estar ahí por el apoyo que dais y como no por estos ratitos tan buenos que pasamos con los videojuegos vamos aquí y seguimos escucha ni un infectado ni un infectado ¿qué te había dicho? vale volvamos a ver cómo está eliminado te los apañaste muy bien antes diría diría que formamos un gran equipo psss fue suerte ¿suerte? no, no la suerte no existe verás yo creo que todo sucede por algún motivo claro en serio y puedo probarlo verás este invierno este invierno ha sido especialmente igual hace unas semanas envié a un grupo de hombres a las cercanías de la ciudad a por comida volvieron unos pocos dijeron que los demás se había masacrado un hombre loco ¿y sabes qué? el loco viajaba con una cría ves todo pasa por algún motivo no te enfades no te enfades no es culpa tuya eres una cría James baja el arma ni hablar David no dejaré que se baje he dicho que bajes el arma y dale las medicinas a los demás no les va a gustar bueno no es asunto quita de en medio joder no sobrevivirás no sobrevivirás mucho el juez puedo protegerte no gracias larguémonos de aquí vamos 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 osea no están en el refugio me he colado ¿Joel? tengo muy poca comida pero me he hecho con esto dame el brazo me he hecho allá vamos perdón entro ya está ya está céntimos ya está no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No voy a correr ni por riesgo. 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 No voy a correr. No voy a correr ni por riesgo. No voy a correr. No voy a correr. No voy a correr. No voy a correr ni por riesgo. No voy a correr ni por riesgo. No voy a correr ni por riesgo. ¿Qué me dices? Lo mismo aquí, seguimos buscando. Vale. ¿A dónde voy? No lo han visto, pero bueno, no tengo la escopeta, le pongo más, por lo menos, perdón. ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? ¿Qué está por aquí? No voy a correr ningún tiempo. No quiero terminar y volver a casa, me estoy congelando. Voy a comprobar por ahí No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, todo mal por culo! Creo que están todos Voy a por lo menos tener un poquito de munición Por ahí Me veía el otro, tío Me veía el otro ¡Muy bien! ¡¿Qué coño es eso?! ¡Ahí! ¡A por ahí ya! ¡A por ahí ya! ¡¿Qué coño es eso?! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! ¡Ahí ya! No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Me vas a cortar en pedacitos? Preferiría que no. Dime, ¿cómo te llamas? ¡Pasínte de mierda! Al contrario. He sido... honesto contigo. Ahora creo que te toca. Es el único modo de convencer a los demás. ¿Convencerlos de qué? De que puedes unirte. Tienes corazón. Eres leal. Y eres especial. Cría estúpida. Me estás poniendo muy difícil mantenerte con vida. ¿Y ahora qué les voy a decir? ¿Qué? ¿Qué? Diles a todos. Kelly es la niñita. Que te ha roto el puto dedo. ¿Cómo lo dijiste? Pedacitos. ¡Tú, chico! ¡Gracias! ¡Helie! Bueno señores, Joel está vivo. ¡Qué alegría! Lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para que no se haga muy largo. Tenemos a una Ellie muy madura encerrada y a Joel un poco dolorido. Vamos a ver que en el próximo capítulo veremos qué acontece, ¿vale? Y a ver cómo se desenlaza todo. Espero que os haya gustado tanto como me está gustando a mí. Si os ha gustado, like y suscríbete como pone ahí detrás. Que aunque no se ve, bueno, como siempre digo, no cuesta nada. Si no os ha gustado, un dislike o lo que queráis. Y en los comentarios me podéis poner verde o cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Lo dicho, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, venga, hasta la próxima. Chau, jaja, vamos a ver el vídeo. Un nuevo vídeo de miwheelón, mi fiscal пока padeva al nuevo. ¡Mamá! Simplemente ce es un vídeo de miélיק,